...ecológico, ¿cuánto entró por ese concepto, si hay un número final? Sí, fíjese que se ingresaron aproximadamente en todo el transcurso del tiempo que se estuvo realizando el cobre del trámite de la verificación ecológica, aproximadamente la cantidad de 13 millones de pesos. Y llegamos a una meta más o menos cercana, muy cercana a los 20.000 vehículos suecos que pagaron su trámite aquí en la recaudación de rentas de Cuauhtémoc. Bien, y en la tesitura de que el módulo, los módulos de verificación se quedarán hasta agotar el último ciudadano que pagó su engomado, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente. Yo tengo conocimiento de que todavía hay algunas personas que tienen su cédula de aportación y su documentación que tramitaron en la UCD y que no han acudido a pagar a la recaudación de rentas. Y se lo comento porque me han llamado algunas personas que están en este caso. Yo lo que les sugiero es que a la mayor edad posible vayan y hagan su pago en recaudación de rentas, porque sí, las unidades móviles seguramente van a estar aquí. Hasta que se dicen todos los vehículos que pagaron su trámite. Sin embargo, los que pagaron el trámite, si hay algunas personas que todavía tienen su papelería y no han acudido a revisar el pago, pues corren el riesgo de quedarse fuera. Entonces sí es importante que vayan y hagan el pago en recaudación de rentas. Con esto nosotros lo reportaremos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para que las unidades móviles sí se estén aquí hasta que revisen todos aquellos vehículos. Cuyos propietarios hicieron el pago en recaudación de rentas, porque al final de cuentas iban a tener que hablar con los municipios de las unidades móviles. Exacto, exacto. Licenciado, bueno, pues 13 millones es una cantidad importante, tan solo Cuauhtémoc y las comunidades cercanas a Cuauhtémoc. 13 millones de pesos, un buen presupuesto, un buen dinero y vendrá pues ya la regularización que creo la hace el Estado y dinero que entrará a las mismas arcas estatales, ¿no? Así es, hay que recordar que estos recursos se van a utilizar en beneficio seguramente de los productores agrícolas, porque son recursos para paliar los efectos de la sequía. Primero hay que recordar eso. Y en segundo lugar, que sí llegamos a una meta muy importante, porque si se hablaba de 26 mil vehículos en la región, el hecho de que cerca de 20 mil vehículos hayan realizar este trámite en la recaudación de rentas de Cuauhtémoc, pues es una meta muy importante. Y en segundo lugar, bueno, cuando se establezcan las reglas de operación de la regularización, es muy probable que sea por el procedimiento de importación con agencias aguanales, es probable que en recaudación de rentas estemos cobrando únicamente y exclusivamente las placas. Pero esto lo sabremos nosotros ya hasta que de manera definitiva se deben a conocer públicamente las reglas de operación. Segundo, le agradezco la atención. Ahí está el tema verificación, primer paso a la regularización. Eso ya ni duda queda. Con calma y no acabamos de entender a ciencia cierta todavía cuánto tiempo va a durar, cómo va a ser el organigrama, cómo va a ser. Los costos ya nos dijeron más o menos entre 3 mil y 10 mil pesos de acuerdo al modelo, de acuerdo a las características del vehículo. Pero lo que le digo que no acabamos de entender, porque bueno, ok, acabó aquí, pero ahora comienza en Madera, en Chihuahua, en Delicias, todavía no comienza en Parral, todavía no comienza en Delicias, todavía no comienza en Ojinaga. Entonces, pues yo no acabo de entender todavía. Ya había dicho que no había acabado de entender. La tercera vez que mencionas que no acabas de entender, porque todavía no acaban. No, todavía no acaban. No acabas de entender, pues, cómo le van a hacer. Pero el hecho es que hasta donde tenemos entendido, porque ya ve que a un señor lo agarraron y luego ya no lo quieren defender, hasta donde tenemos entendido, este engomado ecológico, aunque sea ocioso decirlo, es el primer paso para la regularización. Le digo aunque sea ocioso decirlo, porque al señor lo agarraron con su engomado ecológico. Y este engomado ecológico es la garantía del gobierno del estado para que a usted no lo paren los federales. Usted puede circular en su carro chueco si trae el engomado ecológico en todo el estado de Chihuahua, exceptuando las francas fronterizas. Así es. Y a ese señor que agarraron, lo agarraron circulando aquí en Casa Colorado, y ya le querían, según parece, o le quieren, no le hemos dado seguimiento, vamos a esperar mañana para darle seguimiento, a ver en qué va, porque le querían levantar cargos de contrabando. Que porque no llevaba licencia y que porque no llevaba seguro. Entonces, son cosas que, por eso le digo, que no acaba uno de entender, cosa que ya repetí. Ya de así, la cuarta vez, te faltan dos veces. Y faltan dos veces porque... Quién sabe si usted ya haya acabado. No hombre, el hecho pues es ese, y pues hay que seguirle dando, el exhorto es a que... Pues a que no maneje borracho. No, no, porque ¿quién está hablando de eso, don Adiós? Estaba yo hablando de qué. De que no acabas de entender cómo van a ser. Le digo, pues si luego si vas borracho, piú, reloj. No se crea. Dos de la tarde.